Importamos datos desde Morningstar a un Excel. Particularmente los estados financieros de los últimos cinco años son presentados por Morningstar en un formato de archivos separados por comas. Ingresamos al sitio, ponemos la empresa de la cual queremos descargar. Por ejemplo, quiero descargar datos de la empresa Apple, pongo aquí el Twitter, busco la cotización. Dentro de la cotización me van a aparecer el precio, hoy son 527 dólares, van a aparecer algunos ratios principales y aquí están los financials. Aquí voy a encontrar el balance, el estado de resultados, el cash flow. Aquí están los tres, Income Statement, es la cuenta de resultados, el balance y el cash flow. Entonces, por ejemplo, si quiero descargar aquí el Income Statement, pongo exportar, me los va a exportar a un Excel, ahí me los descarga, los guarda en un archivo CSV que es un archivo separados por comas. Después quiero descargar también el balance, entonces hago lo mismo para el balance. Aquí hay un botón para hacer clic y exportar directamente. Entonces, archivos no se pueden abrir directamente porque están separados por comas. Entonces, voy a abrir a Excel y en Excel voy a datos. Datos y entonces puedo importar desde distintas, esto es para importar desde distintas bases de datos. Los voy a importar desde texto porque es un archivo de texto. Entonces, busco a donde me guardó, en este caso, el balance y le pongo importar. Generalmente, Morningstar los va a descargar, los va a enviar a la carpeta que esté por defecto. Generalmente es downloads o descargas o mis documentos. Pero bueno, les recomiendo recordar el nombre del archivo cuando se los descarga Morningstar para poder encontrarlo. Entonces, acá lo importamos desde la página de datos, lo importamos como texto y va a aparecer este wizard, este asistente. Entonces, me va a preguntar si son delimitados o fijos. Son delimitados porque este es un archivo delimitado por comas. Entonces, le voy a dar aquí siguiente y entonces dentro de las opciones le pongo que es un archivo separado por comas. Aquí le doy siguiente y en mi caso hay que hacer un ajuste de los puntos y las comas. Es decir, está invertido en mi Excel por el formato en español. Está invertido. El separador decimal en mi caso son los puntos y el separador de los miles, de los thousands, es la coma. En algunos Excel no tienen que hacer este cambio. En mi caso sí, porque si no, no me reconoce. No mezcla los puntos y las comas. Pero en mi caso eso se hace desde aquí, desde el avanzado. Y finalizar, ok. Entonces, ahí me importó todo el balance, ¿verdad? De los últimos cinco años. Aquí me doy cuenta si le pongo un formato. Le voy a poner un formato separado con decimales. Y me doy cuenta que entonces sí me considero bien los puntos y las comas. Los considero perfectos porque reconoció los números. Los puedo sumar. Voy a hacer lo mismo en otra página para el estado de resultados. Les repito cómo era entonces. Voy a datos. Ingreso texto. Importar texto. Busco el archivo. En este caso el income statement. Le pongo que están delimitados. Por comas. Y aquí, si es necesario, cambio el punto y la coma. Tal vez no lo sea. Prueben sin hacer eso. Y si les reconoce los números, entonces no tienen necesidad de hacerlo. En este caso, como ven, me reconoció perfecto los números. Me doy cuenta porque puedo darles formato. Por ejemplo, ponerle el signo pesos o dólares. Y los reconoce. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Soy Florencia Roca para Finanzas para Emprendedores.